¿Sabías que Jason Williams? Poca gente sabe que perteneció a la plantilla de Miami Heat entre 2005 y 2008, el base titular de un juego ofensivo y dinámico. En 2006 fue el tercer máximo anotador de la plantilla con un porcentaje de 12,3 puntos por partido. A pesar de las lesiones y la veteranía, su postura era el complemento perfecto para Odoris Gaslam, Dwayne Wade o Sakeel O'Neal. Ayudó a los Heat a ser campeones en 2006, siendo el poseedor de un anillo. Y no solo eso, Chocolate Blanco formaría parte de las leyendas de la franquicia, ya que fue nombrado entre los 25 mejores jugadores de toda su historia, al lado de nombres que fueron héroes para el fuego y el calor de Florida. La pura calidad, un reconocimiento para uno de los jugadores más carismáticos de la NBA.